Whatsapp or not whatsapp En el día de hoy y por razones que desconocemos, el servicio de mensajería de celulares desapareció como por arte de magia. Y parecía que a muchos se le terminaba la vida ahí mismo. Eso demuestra la adicción que está teniendo la gente por los medios electrónicos de comunicación y la falta de otras alternativas que los mantenga ocupados en algo más efectivo. Alguna vez hablé sobre este tipo de problemas, pero en el día de hoy veo que la cosa fue para más en lugar de resolverse mediante otros medios o haciendo otras cosas. Un querido amigo bromeó en Facebook sobre el tema, diciendo que por la caída de Whatsapp algunas familias descubrieron nuevos miembros y se sintieron emocionados. Más allá de la broma que hizo mi amigo, la realidad es que cada día que pasa la gente se pone más dependiente de esos medios de comunicación. Como que no existiera otra cosa. Y lo peor es que mucha de esa gente es contemporánea mía, es decir, que crecieron sin toda esa tecnología y sobrevivieron hasta hoy. Viendo sus reacciones, me pregunto qué les pasaría si de buenas a primeras se terminaron los Whatsapps, las redes sociales y todo ese andamiaje que sustenta sus vidas hoy en día. Supongo que tomar un libro no es alternativa válida para ellos, ya que perdieron la costumbre de la lectura y tampoco se le inculcaron a sus hijos. Estudiar alguna cosa tampoco les parecería válido, ya que al no estar comunicados sentirían un tremendo vacío que les impediría concentrarse en el estudio. Creo que la humanidad toda está transitando un camino muy difícil, con pautas de vida muy diferentes a las que teníamos cuando éramos jóvenes. No niego para nada el avance de la técnica al servicio del hombre. Lo que condeno, decididamente, es el avance de la dependencia del hombre de todo aquello que lleve el nombre de tecnología. Antiguamente la gente moría por alcanzar su primer auto. Hoy, aquellos que lo tuvieron y por alguna razón ya no lo tienen, se sienten parias viajando en colectivos, trenes o subte. Eso habla de la tendencia generalizada de las personas a acomodarse a las nuevas alternativas de vida, olvidando por completo que sin ellas también se puede vivir. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, ya que esas tendencias se empezaron a ver ya hace bastante tiempo, pero bueno sería que cada uno haga un poco de introspección buscando aquello que los mueve a la adicción. Como todas las adicciones, hay que encontrar el origen que les da lugar, y los medios electrónicos no difieren demasiado del tabaquismo, el alcohol o las drogas. La única diferencia es que tal vez un poco menos nocivo, pero solo un poco menos. Si nos concientizáramos que la vida no se reduce a un teléfono celular o a una computadora, tal vez descubriéramos que lejos de ellos existe un mundo del que alguna vez formamos parte, y que por propia decisión dejamos de lado en pos de una supuesta comunicación que nos mantiene totalmente incomunicados con el que tenemos al lado nuestro. ¿No les parece?